Soy Hugo Morón, más conocido como el Pato Morón. Hace 35 años que estoy en la institución, entre a los 17 años como bombero voluntario. Así que toda una vida dentro de la institución la vi crecer. Fuimos pasando bomberos, compañeros, integrantes de comisión directiva, chicos nuevos, gente con mucha vocación de servicio, que por una voz a otra se tuvieron que o se quedan o se van por ahí, con muchas lágrimas en los ojos, muchos, por dejar esta institución. ¿Por qué elegí ese bombero? Porque cuando era muy chico en mi barrio vi cuando se quemó una casa y vi cuando trabajaban en ese momento todavía estaban los bomberos de la policía de la provincia. Tenían un forcito viejo, me acuerdo, un for 65, que después fue de nosotros. Y ahí me anoté como recién en los años 84. Luego pasaron mis hermanos, pasó mi sobrino y hoy está mi hijo. Así que está en la institución. ¿Qué es lo mejor que te deja esta persona? El bombero, el compañerismo, el trabajo en equipo, el no el egoísmo, el enseñar. Y bueno, sabes que hace algo bien para la comunidad. ¿Qué es lo primero que pensás cuando suena una sirena? Que alguien necesite una ayuda y que uno aporta lo que sabe y lo que puede.